Gracias, así es, compañero, don Eduardo, buenos días, don Carlos Hernández de la ACJ, él es asesor de esta comisión depuradora. ¿Cómo reciben o cómo interpretan ya las solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos de estos seis policías y probablemente más? Bueno, primero yo creo que es una acción muy positiva, es el convenio de cooperación del gobierno de Estados Unidos con Honduras. Lamentablemente, este país no tiene todas las condiciones para poder juzgar y mantener a personas vinculadas a crimen organizado, en ese sentido nos parece positivo, nos agrada de que sea una acción rápida, que ya, aún a pesar del feriado que hay en Estados Unidos, se haya tramitado esta solicitud. Ahora esperamos que los tribunales, específicamente la Corte Suprema de Justicia, pueda actuar con celeridad, se puedan remitir las respectivas órdenes de captura, e iniciar con todo el proceso de extradición. Entendemos también que hay una acción en el Ministerio Público para incautar los bienes de estas personas. Así es que creo que es positivo, una muestra más, que la comisión está haciendo un esfuerzo por que sus acciones, en el marco de la ley, en el marco de los recursos legales que tenemos en el país, se pueda actuar con objetividad, con transparencia, y que podamos juntos, los hondureños, trabajar para transformar la Policía Nacional. ¿Sabían ustedes de que iban o ya estaban estas solicitudes de extradición aquí en el país, don Carlos? Es un proceso normal. Si hay una acusación en un tribunal en Estados Unidos, era obvio que en cualquier momento se iba a dar esa solicitud. Nos agrada, como ya decía, que haya sido bastante rápido, y esperamos que con la misma celeridad también se pueda actuar aquí en el país. Entre menos personas vinculadas en actos ilícitos están en el país, creemos que eso puede también crear condiciones favorables para que se continúe con esta lucha, no solamente en la Policía Nacional, sino en otras dependencias del Estado, que lamentablemente fueron penetradas por el crimen organizado. ¿Habrán otros policías vinculados con este tipo de ilícitos que sean también pedidos en extradición por Estados Unidos, según la información de la comisión? Bueno, yo creo que lo que sí está claro es que hubo una corrupción generalizada en la Policía Nacional. Está claro que lamentablemente estas personas que tuvieron que estar al servicio del pueblo hondureño, de su seguridad, se vincularon con actos criminales, con distintas pandillas de crimen organizado. En ese sentido, pues estamos a la expectativa, viendo a ver quiénes más. Esperamos nosotros que todos aquellos, todos aquellos que se vincularon en estas acciones puedan ser judicializados y puedan ser atraídos a la justicia. Don Carlos Hernández, él es asesor de la Comisión Depuradora esta mañana como reacción a esta ya información de último momento que hemos brindado sobre estas solicitudes de extradición. Compañeros, con ustedes a los estudios centrales.